Tendida con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar Por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores Enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de licor, húmedas llamas, los labios que con tus dedos, delicadamente, de latas, de latas para mí Mostrándome obscena, la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente Es fuente, rechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de licor, mojándolo todo Mi boca, besando tus labios incendiados, se dispone a beber En tu cáliz de polen y licor Y entre zumos y zumbidos, de olas y alas Libidinosamente liva, el néctar de la flor de tus mares Lamiendo la miel, salada que te fluye y quema mi lengua Que vibra en la estiva entre sabio y saliva Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de licor Mis alas, de cera batiendo, combatiendo Tu fuego en oleadas, de ardientes espumas y plumas E ícaro volando, tan alto, tan alto Que a punto de entrar en el jardín del Edén Fundido su vuelo por tu derramado sol Cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo